Muy bien, repasamos. Hoy Mavis Álvarez entregó a la justicia el nombre del médico y de la clínica que le operó de las mamas. Ahí lo vemos. Entregó, bueno, aquí vamos a ver, el sitio web del médico, un diagnóstico de prueba de laboratorio, una receta por infección de implante de mama. Recordemos que ella había narrado aquí en este programa que Maradona la había llevado en el auto y se había golpeado y que se le había infectado. Pues ahí está la prueba de que eso puede ser cierto, ¿no? Yo le creo completamente. Un documento con la casa de Cópola como dirección dada para este otro documento de Maradona donde dice que va a ocuparse de todos los gastos de ella en Argentina y sigue, sigue entregando documentos para quienes no le creen. Entre los que no le creen está Diego Brancatelli que en el programa Intratables de anoche, pues creo que le fue al cuello, ¿no? Sí, así fue Diego Brancatelli que hoy se convirtió en tendencia en Twitter en Argentina debido a unas declaraciones tremendas diciendo que pues Mavis no hubiese reaccionado si Diego Armando Maradona le hubiese dejado más de un millón de dólares. Yo creo que tenemos esa... A ver, vamos a ver a Brancatelli en Intratables. Yo me lo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Diego estuviese vivo hoy? Creo que no estaría denunciado todo esto. Me parece que esperó a que Diego no esté para no poder contrarrestar todas las versiones. ¿Qué hubiese pasado si Diego le hubiese dejado un millón y medio de dólares? Haría la misma denuncia, estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió. Brancatelli, ¿es verdad que tiene tatuado a Maradona? Bueno, según sus propias palabras y una imagen que difundió en Twitter, sí, tiene tatuado a la mano de Dios. Y tú tienes atrás ahí, no sé si la cámara lo coge, la mano del diablo, le hemos titulado nosotros aquí en el estudio, ¿no? Bueno, Brancatelli también tiene unas credenciales de cercanía con el gobierno kirchnerista, por supuesto defiende el régimen cubano, era lo que hablábamos la vez anterior. Hay un trasfondo político en todo esto, por favor. Hay un trasfondo político, pero yo conversé hoy con Mavis Álvarez cuando veo que es tendencia en Twitter, todo esto de Brancatelli, llamo a Mavis y le digo, oye Mavis, ¿qué te parece esto? Y ella me respondió en un mensaje de audio de WhatsApp, algo muy breve, pero muy conciso con respecto a este periodista. Escuchemos. No todo en la vida es dinero. Hay cosas como el dolor que uno siente, como todas las cosas que yo he sufrido, que realmente afectan a una persona. La dignidad, el orgullo de una mujer, todas esas cosas no tienen valor. Y es una pena realmente que hombres como este hombre estén hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándonos, la verdad. Yo he sentido el apoyo de las mujeres argentinas, ellas saben lo que esto significa, lo que duele, y por eso me han apoyado tanto. Mavis es distinta a lo que uno podía imaginarse antes de entrevistarle, antes de ver tu entrevista, antes de que estuviera aquí. Es distinta, por ejemplo, al caso que ahora Infobae ha revivido de esta chica que es como una fan todavía y tiene una suerte de otra amante cubana, no sé si era menor, no era menor de edad, pero que todavía tiene como un panteón de adoración a Maradona en su casa. Me parecen dos personajes distintos. No sé si tenemos las imágenes de ese reportaje que salió hace ya algunos, yo creo que años, ¿no? Sí, años. Años atrás. Bueno. Y bueno, Caos, definitivamente, y hablando de esto. Esa es la mamá, mira, de esta otra chica. Y esto no me parece la televisión argentina, yo creo que me parecía alguien de acento peruano que estaba narrando, o es el que me equivoque o tendrán que explicarnos nuestros amigos. Magali, ¿no? Descubrió relación amorosa de Diego en Cuba. Ah, esa es en la cadena que le había dado Maradona. Ella tiene como un... Muy malas las imágenes que encontramos en el internet, ¿no? Como tiene como un panteón ahí en la habitación llena de fotos de... Es un santuario, sí, más o menos, ¿no? Y también tiene... Parece que Maradona se dedicaba a pintar paredes, ¿no? Sí. Con versitos, cuartetas. Justamente, ayer estuve conversando con varios de los trabajadores de la pradera, de este centro exclusivo para extranjeros que Fidel Castro construyó en el año 1996. Que tenemos fotos de la pradera. Exacto, tenemos fotos de ese lugar donde Maradona fue hospedado y tenía una condición especial Maradona. Me contaban estos trabajadores, ex trabajadores, muchos de ellos que ya residen aquí en el exilio. ¿Esta casa qué es? Esa es la casa número uno de la pradera. Habían ocho casas. De estas ocho casas, esta es la casa número uno. Él estaba en la dos. Esta era la de los amigos. La de Cópola, porque es más grande. Y esta con nombre todo de la bombonera, ¿no? Sí, ya esta es la casa donde se quedaba Maradona. Maradona, contar que estos eran mansiones de la burguesía cubana, que cuando la burguesía cubana se va del país, pues Fidel Castro se toma todas esas mansiones. De todas las mansiones que habían, que eran muchas más, muchas de ellas cayeron, se destruyeron con los años, porque la revolución cubana no reparó nada. Y entonces cogieron estas ocho mansiones para alquilarlas a extranjeros que tuvieran suficiente dinero para pagarlo. No es el caso de Maradona, a quien Fidel Castro le regaló la estadía allí. Imagínate que una de estas casas costaba entre 2.000 y 2.500 dólares mensuales. En esas casas vivían, por ejemplo, Mayito, un cantante famoso cubano, Mayito Rivera, de los Bambán, con su esposa canadiense. Vivía también el dueño de la discoteca Macumba, donde asistía frecuentemente Maradona, una discoteca que queda cerca de ese lugar. Este era el tipo de personas con mucho dinero que vivían allí. A Maradona les regalan el hospedaje en estas dos casas sin cobrarle un centavo. ¿Y cuánto costaría una estadía? 2.500 dólares mensuales. ¿Mensuales? Mensuales. Pero el tratamiento, tengo la cifra por aquí, creo que costaba unos 28.000 dólares lo que costaba el tratamiento para desintoxicarse por seis meses. No, eso era regalo de Fidel Castro, regalo para su amigo Maradona. Y Fidel Castro me dijo a mí una vez que lo que ganaba eran 700 pesos cubanos al mes. Bueno. ¿Cómo Fidel Castro puede regalar 28.000 dólares mensuales? Yo tengo el video donde él me dice eso. Sí, bueno, es que no era su patrimonio, era el patrimonio del pueblo cubano. Y se lo rebajó, se rebajó el salario, me dijo también. Sí, bueno, eso fue todo un show, fue todo un show. Mira, Cabo, entre las cosas interesantísimas que me contaban es que esta casa número 2 que fue ocupada por Maradona tenía un cuarto en el segundo piso que estaba lleno de... ¿Qué es esa que decía la bombonera? Exacto. Que es el nombre que le dan al equipo de Boca, ¿no? Lleno de grafitis, lleno de grafitis pintados por Maradona. Esa casa estuvo desocupada durante dos años. Estuvo desocupada durante dos años esperando a ver si Maradona deseaba regresar a Cuba. Era la casa de Maradona. O sea, ahí nadie podía entrar porque era la casa dedicada a Maradona. Y después que se hizo ahí una clínica, según me contaron, el cuarto que ocupaba Maradona se quedó también cerrado con pertenencias de Maradona, con estos grafitis porque lo querían en caso de que Maradona muriera y demás, convertirlo en algo museable. Allí Maradona dejó un auto, dejó una moto que posteriormente se la regaló a este centro hospitalario. Y de este centro hospitalario podemos hablar muchísimo porque... Pero como un auto, si él andaba en el auto Mercedes, dijo Púpula de Fidel Castro. Pero además tenía un auto rojo, una moto azul. Claro, que lo trajo de Argentina. Una motocicleta azul. Esos manejos ya son un poco... No, lo digo yo porque el tema es que todo esto, a lo mejor uno ve esas casas y dice, bueno, no hay tanto lujo para los estándares occidentales, pero para la miseria que hay en Cuba. Esa casa es una mansión en Cuba. Claro. Esa casa es una mansión en Cuba. Bueno, y aquí también. El acceso nada más a la limpieza que hay ahí en esos lugares, a los muebles, a... Claro, era un lugar donde no podían entrar cubanos y hasta el día de hoy no pueden entrar cubanos. Si tú eres cubano y vas a ese lugar, a la pradera... Por eso no entraban ahí en el maletero. Exacto. Y tú vas a ese lugar, a la pradera, y dices, yo me quiero atender aquí, quiero rehabilitarme aquí, que ahí no hace tratamiento de drogas. Aunque tengas el dinero, no puedes pasar. Ese lugar es exclusivamente para extranjeros y es un lugar donde el régimen cubano le sacó al régimen chavista millones de dólares. Y tenemos muchísima evidencia de esto, que es otra historia que vamos a sacar en su momento. ¿Y Maradona no le sacó también mucho dinero al régimen chavista? Bueno, Maradona le sacó mucho dinero al régimen chavista y chuleó al régimen cubano durante todo el tiempo que estuvo en Cuba. ¿A quién usaba a quién? ¿Fidel Castro a Maradona o Maradona a Fidel Castro? Era, mira, eran influencias compartidas. Por un lado, Fidel Castro aprovechaba el carisma de Maradona y aprovechaba la popularidad de Maradona y a su vez Maradona aprovechaba los nexos con Fidel Castro para los negocios, con el régimen chavista, que le dejaron millones, para también vestirse de una cierta legitimidad, entre comillas, de esta izquierda que dice nosotros estamos con los pobres y hemos luchado por los pobres. Maradona no era nada de eso. Tu buen amigo, el sobrino del Che, ha ahondado bastante en el tema. Martín Guevara. Martín Guevara. Sí, ha estado siguiendo muy de cerca todo esto porque él vivió en Cuba como privilegiado, vivió como desamparado, vivió como crítico y conoce todas las facetas de un argentino cubano vagando en el paraíso de Fidel Castro. Cuando regresemos, te agradezco de verdad.